¿Cuánto tiempo te ha llevado el hacer? Bueno, no lo puedo decir porque depende de cada cara. ¿Todos son caritas? Porque una puede salir así de pronto, pero a veces puede requerir su tiempo. Entonces, he intentado alguna vez hacer unas medias, pero a tres horas... Bueno, a veces porque depende también del estado de ánimo y entonces... ¿Y a esta técnica has llamado aguacatismo? Sí, bueno, es un juego de palabras que viene de Siria, en realidad, que hace muchos ismos, neologismos. Y el aguacatismo me parece muy acertado. Somos solo dos en el planeta. Hay un inca, o un maya más bien. Está en internet, pero no se busca con aguacatismo, se busca con esculturas de aguacate. Ajá. Y el pintadetalles y todo. Que yo me he concentrado para buscar alguna expresión. ¿Expresiones en las caras? Expresión. Que sea una ilusión de vida. A ver si es capaz de enfocar esto más cerca. No, hasta ahí llega. Para mí, que haya... Por ejemplo, aquí veo una expresión de vida. Entonces, una vez que veo esto, ya considero que lo he conseguido. Y bueno, esto tiene que ver con la etnología y tiene que ver con las máscaras africanas también. Sí. Porque ¿a qué sirvían? Las máscaras africanas, que son esculturas muy acertadas, sirvían para protegerse del desconocido. Ajá. Y al mismo tiempo, daba poder a los que supieran usarlo. Como eran escultores, básicamente. Y luego, se suponía que tendrían conocimiento porque podían aproximarse del desconocido más que los demás. Correcto. Protegido detrás. Entonces, de este punto, el aguacatismo, cuando alguien corre una figura, esta figura le puede servir a lo mismo que servía antes la máscara africana. Puede servir a protegerse del desconocido. Porque eso ha funcionado y no hay razón para que no funcione por todo el tiempo. Es la mística animista que vale lo que vale. Porque hay varias interpretaciones posibles, pero hay un campo que a mí me interesa. Como me gusta la gente que trabaja. Y que trabaja con... Con amor. Que trabaja con... con conciencia. Digamos que es consciente. Hace días les presentaba una colección de Jean. De Jean de Francisco. En realidad es un humanista. Porque... ¿Tú cómo te defines? ¿Como pintor o escultor o todo a la vez? ¿Escritor? No. Al final esta gente que me ha definido, cuando me presentó, en general, después de dos o tres palabras, la gente me dice, ah, tú eres artista. Exacto. Y entonces digo que sí. Porque... ¿Cómo viene de ellos? Porque si fuera yo, definidorme es mucho más difícil. Porque... Es entrar en una casilla cada vez. Entonces... En la casilla pintor, pinto astrato. En la casilla escritor, escribo poemas y micro relatos. Intento novelas. En la casilla foto, hago fotos de flores. ¿Ves? Entonces... En la casilla escultura, hago estudios. Pero hace nada estabas terminando... Vamos, de montar... Acababas de montar la exposición Mundos Alegres. Sí. Y ahora veo tu nueva obra, de la que veo muchas cosas en proceso de creación. Y otras ya terminadas. Pero además me hablas de la serie figurativa, en la que estás trabajando también. Sí, bueno, aquí intento hacer salir la profusión de la taberna de Fernando. De los paralitos. Que está siempre lleno. Y él te da una etapa de sueño. Que todo el mundo... Todo el planeta viene aquí, en este sitio. Y el ambiente me chifla. Y hay dentro un cuadro que he hecho en 2005. Cuando he venido en Almunieca, he venido tres semanas para ver si se podía vivir de la pintura en Almunieca. Entonces, he hecho cuadros. Y no he vendido ninguno. Evidentemente. Entonces, he venido a la conclusión que no se podía vivir de la pintura en Almunieca. Bueno. En virtud de que he venido con un camión lleno de pinturas. Correcto. Y he vendido bastante el primer año. A ingresos. Antes de la crisis. A mí la crisis me ha cortado las salas aquí mismo. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, no pasa nada. Pero las salas financieras, no las de creatividad. No, la creatividad no. No, no. Pero es toda una clientela que ha desaparecido. Sí. Desafortunadamente. Eso es. Bueno, entonces intento recrear ahí la atmósfera de abundancia que hay en los paraditos. Porque eso combate la crisis. Exacto. ¿Qué es? Hombre, a mí me gustaría, me encantaría que la gente comprase esto. La gente local. Sí, a mí también. Que la gente local comprase esto. Pero el problema que tenemos es de largo plazo en cuanto a su adquisición. Bueno, la cultura es lo más caro. Totalmente. La cultura es lo más caro. Bueno, yo intento hacer cosas baratas. Porque es lento. No, claro ya, pero hay que tener un nivel para coger esa gráfica o entender el trabajo que hace. Eso. Falta tiempo. Un poquito de cultura no nos viene mal a nadie. Ambos incluidos. Con mucho que tú seas francés. Todos estos son estudios. Nunca, porque me he dado cuenta que nunca llegas a ningún sitio. Estás siempre en el proceso. Exacto. Entonces, no puedes pretender, ah, yo sé todo, y ahora, no. Estoy aprendiendo siempre. Esto es mi lugar de aprendizaje. Fíjate qué curioso, ¿no? La cantidad de objetos, de reciclado, de... Se nota que es el sitio de una persona que tiene inquietud y que además esa inquietud la... Bueno, eso básicamente usar de cosas que la gente tira a la basura sin darse cuenta que tienen un valor. Porque es obvio que el valor de esto es muy relativo. Una vez que han vendido el producto que había adentro, no se pueden imaginar que eso se puede volver en algo divertido. Nos falta un poquito de imaginación. Bueno, divertido y decorativo porque la última serie, ¿cómo se llama la última? Pintar sueños. Que ya me voy a dedicar a esto ahora. Me he decidido... A pintar sueños. Pintar sueños. Que eso me he descubierto que el título me da una libertad extraordinaria. Genial. Entonces, lo voy a explotar hasta que me muere. Sí, no me extraña, no me extraña. Además, el producto es súper comercial. Es decir, de un objeto de reciclado, que puede ser una caja de no sé qué, como es esto. Esto es. A el acabado final de tu obra, lista para poner sobre una pared. Sí, sí. Y que no solo genera bonito, decoración, sino que llena con arte, llena con alma una pared de cemento. Pues... Es evidente. A mí no me extraña que esta colección nueva se venda. Bueno. Me decías que tenías que moverte a Nerja o qué? Sí, sí. Voy a ir por el intermedio de una asociación de escritores que hay ahí. Y entonces algún día me van a invitar a montar una mesa y voy a ir con esto. Y una vez que hubiera puesto un pie, intentaré otro. Porque las cosas se hacen así lentamente. No es porque tú decides que mañana voy a hacer, que la cosa se hace. Ya. Acerca de lo de la famosa plaza de artistas en Almuñeca. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué te gustaría? Vamos a hablar de Utopía, venga. Una plaza de artistas, sí. Pero bueno, yo soy de taller. Entonces yo mi actividad es en mi taller. Luego afuera puedo ir a representar un poco lo que hago. Sería bonito que haya un lugar. Pero para mí, como lo pienso, necesitaría mucha gente, artistas, que no sean tres o cuatro, pero diez, quince, que haya un grupo constituido que se fomentara. Que hay gente que vendría a hacer sus cosas. Yo me podría venir a hacer unos aguacates, por ejemplo. Cosas que mostran que no es una actividad de bander. Porque mi actividad a mí no es de bander. Mi actividad es de crear. Y es eso que sería, yo pienso, organizar por primera vez, para que la gente se dé cuenta, organizar una velada donde venimos haciendo cosas. ¿Por qué no? Y a ver si luego hay una resonancia. Porque te digo, si es por hacer un mercadillo al lado del mercadillo, bueno, yo no soy de mercadillo. Yo no sé hacer eso. ¿Lo soñado sería un pequeño mercadillo interactivo? Algo así. Es decir, los artistas pintan, los escultores esculpen y la gente compra. Y la gente mira y discute y puede venir luego al taller de la persona a ver. Porque yo tengo 500 cuadros. Si hago una muestra, voy a hacer una muestra de diez. Entonces, la gente puede venir a discutir conmigo. Y si se interesa, venir a ver las otras obras que tengo aquí. Es decir, que no es tanto como hacer ventas directas. Que eso sí se puede plantear. Pero que es también tener una visibilidad. Y que es una visibilidad más importante que una venta, así, pienso yo. Sin duda. Sí. Pero la idea básica, que a mí me parece más importante, es que se vea una parte de la obra de varias personas, para que la gente pueda ir de uno a otro a ver la diferencia de técnicas y de todo lo que hace. Es decir, una particularidad. Interesarse. Por supuesto. Forma parte también de ayudar a entender el arte a la persona que no tiene esa formación. Claro. Que hay que explicar cosas. Muchas gracias. Hombre, lo curioso, lo que a mí me llama la atención, es que tanto la mencionada Montmartre, como la Piazza Navona en Roma, como... La Plaza Mayor en Madrid. Exactamente. O sea, Hyde Park Corner en Londres. Es decir, nos prueban y nos demuestran que el público mundial, o al menos europeo, en fin, asiste con frecuencia a estos lugares. Y no sería una mala oferta cultural para los futuros clientes de ese delicioso paraíso Bahía Fenicia, siete estrellas. ¿Qué piensas del asunto? Bueno, sí, sí, si hay una clientela que viene que puede pagar ochocientos o mil euros por noche para dormir, pueden largarse tres o cuatro mil por cuadrito. Esto, obvio. Ahora, hasta ahora no he visto muchos de estos sobre el paseo. Bueno, la gente come pipas que compra a doventa y cinco centimos el paquete y no derrán, últimamente derrán menos cascadas en el suelo. Entonces, si se portan bien así, podrán ellos gastar diez o vinte euros en una cosa del pueblo. Exacto. Me parece más realista que, bueno, bienvenidos a los multimillonarios, a los trillonarios, a la gente con tarjeta de crédito, al infinito. Bueno, vamos a cambiar de escenario, vamos a cambiar de escenario. Vámonos. Gracias.